El activo de este video es para hacer el gran debate entre las dos de las mejores ligas de Europa. La Premier League inglesa versus la Liga. Algo que se me ha pasado es escoger un manager por Liga. Pues como es competencia local, en la Liga voy a agarrar a Zinedine Zidane. Aunque pues respeto mucho el esfuerzo de los otros directores técnicos. Y de la Premier League vamos a agarrar a Jurgen Klopp o a Pec Guardiola. Bueno, el que sea de esos dos. En comparación, empezamos de atrás hacia adelante si les parece bien. Portero Alisson Betjer versus Jan Oblak. A ver, tiene una edad muy similar. Pero en este caso yo me decanto por el portero esloveno Jan Oblak. 1 a 0 la Liga. Los laterales sí que va a ser más complicado. Alisson es un gran portero, pero Oblak pues el mejor del mundo. ¿Qué se puede decir con tres o los números están? Los laterales Jordi Alba versus Andrew Robertson. Está muy parejito, pero se lo lleva la Premier. Andrew Robertson ha superado el trabajo de Jordi Alba. 1 a 1 Premier League Liga. Tren Alexander Arnold versus Dani Carvajal. Está tan parejo el trabajo de estos dos laterales. Uno veterano y uno tan joven que lo dejamos en empate. Ahora la dupla de centrales. Estos los voy a evaluar juntos. Virgil, Van Dijk y Aymeric Laporte versus Gerard, Piqué y Sergio Ramos. Esta decisión depende mucho del contexto en lo que veamos. O sea, si lo vemos de dos o tres años para acá, pues se lo llevan Virgil y Laporte. Pero si vemos lo que ha pasado en estos últimos diez años, pues sin duda Gerard, Piqué y Sergio Ramos con España y a nivel del club han hecho mucho. En este caso, como es un debate de actualidad y no de pasado, nos quedamos con la Premier League, Premier League 2, la Liga 1. Y para pasar a medio campo, tenemos al bueno de Fabiño, Paul Potva y en Rolo Trantet. Del lado de la Premier League y de la Liga tenemos a Bustet solamente. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comparar a en Rolo Trantet con Sergio Bustet. A Paul Potva y a Fabiño lo vamos a comparar con Tote y con Saúl Níñez. Y a Drisman y a Messi lo vamos a comparar con Lebraina y Ali, para que sea parejo, para que escogí formaciones diferentes. Entonces, en Rolo Kanté, gran jugador del Tristal Palace, llamó la atención del Chelsea y eso le ganó su fichaje en el 2000 y pico. Sergio Bustet, pues, de la Liga, siempre, casi siempre, toda su carrera en el Barça, la Macía. Los dos ya tienen su edad. Es una decisión complicadísima. Pero el quite se lo lleva a la Liga. Ponga encima Bustet que atante 2 a 2. Ahora, Paul Potva vs. Kote Resurrección. Pues que Kote está en el Atlético de Madrid. Y Potva está en el United, muy pretendido por la Juventus. Decisión dura. Pero si nos apegamos al principio con lo que escogimos a Virgil y a Laporte por encima de Piqué y Ramos, pues debería ser mejor. Bah, este punto se lo lleva la Premier League. Paul Potva. La Premier 3, la Liga 2. Fabinho, Saúl. Más de lo mismo. Jugadores muy respetables y considerables. Pero en este caso, contrario a lo anterior, yo prefiero a Saúl que a Fabinho. 3 a 3. Todavía muy igualado esto. Los últimos 3 van a ser individuales. Bueno, también. ¿Qué les parece si empezamos comparando a Dele Alli con Antoine Griezmann? Entre Kevin De Bruyne y Messi hay mucha calidad entre ambos. Son dos jugadores muy buenos. Pero pues lógicamente nos quedaríamos con Messi. 4 a 3. Y por caso contrario, si nos apegamos estrictamente esta temporada, Griezmann ha dejado mucho que desear. He hecho goles y todo, pero bueno, es su adaptación también. Toda la vida en el Atlético y en la Real Sociedad. Y pues es su primer año en el Barcelona, en la Grand Club de España. Entonces, 4 a 4. Y la eliminatoria se va a decidir. A gol gana como en las retas de la calle. Se va a decidir entre Harry Kane y Lucho Suárez. Pues me va a doler mucho, pero Harry Kane se lleva el punto sobre Luis Suárez. La Premier League sobre la Liga. Ahora pues voy a dar un aviso. En el video anterior, en el video de los porteros y todo eso que subí, pues tengo una encuesta. Les agradecería contestar o dejarme en los comentarios que el club quieren que agarre para el modo carrera. Porque se viene un modo carrera a este canal. Ahí me pueden decir en los comentarios o votar. Como ustedes prefierais. Saludos y nos vemos en el próximo video. Probablemente este video lo estén viendo. Permítanme cómo estamos hoy. El jueves, 28 de mayo. Espero les haya gustado. Y si dan mucho apoyo al video, se viene un Bundesliga versus Serie A o qué sé yo.